Muy agradecido por su presencia en esta inicio de serie de conferencias del año 2021. Tenemos la grata presencia del ingeniero Rosendo Ramírez Taza y el ingeniero Santiago León Gómez, el día de hoy como clase introductoria al segundo curso de profesional desarrollo de negocios en transmisión eléctrica. El primer curso se llevó a cabo el año pasado con mucho éxito y debido a la gran necesidad de compartir estos conocimientos hacia nuestros colegas, es que nos hemos visto en la obligación de hacer este segundo curso para masificar los conocimientos en transmisión y que ustedes como colegiados y asistentes puedan desempeñarse de manera efectiva en sus quehaceres en el negocio de transmisión y tener conocimiento para otros casos. Este curso se va a llevar a partir del primero de febrero, durante 36 horas lectivas, hasta el 29 de marzo. Entonces, fechas en que nosotros vamos a poder elevar nuestros conocimientos al respecto y vamos a estar acompañados de profesionales de gran nivel, como son los ingenieros que les acabo de indicar, además del ingeniero Germán Garrido Zagaceta y el doctor Javier Matos Flores. Entonces, yo les doy la bienvenida, agradezco su presencia y dejo a ustedes al ingeniero Rosendo Ramírez quien va a dar algunas palabras también y luego a Santiago León. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en principio agradecer al capítulo por la confianza renovada en este curso de desarrollo de negocios de transmisión eléctrica, tal como lo ha manifestado el ingeniero José Luis Torres, el presidente del capítulo de Ingeniería Eléctrica. La primera versión del curso tuvo una muy buena acogida y hemos considerado continuar en esta segunda versión del curso. Entre el primer curso y el segundo han pasado cosas interesantes en el sistema eléctrico, entre otras quizás la más conocida es la aprobación del plan de transmisión 2021-2030, donde también vamos a abordar en un capítulo, en una sesión entera sobre este plan de transmisión 2021-2030, donde la novedad, digamos, va en el sentido de que se está considerando hacia el 2030 cerca de 14.000 megavatios potenciales de generación eléctrica y en los cuales casi un 40-45% está sustentada en energía renovable, ¿no? De manera que estamos ya asistiendo hacia un cambio de la manera en que la transmisión va a tener cada vez mayor relevancia y por eso es que se hace necesario que actualicemos nuestros conocimientos en el tema de transmisión eléctrica. Todas las investigaciones que se hacen alrededor de la transición energética y sobre todo en la transición eléctrica apuntan hacia un rol fundamental que debe cumplir la transmisión eléctrica. Y en general las redes, para hablar en términos más precisos, ¿no? El rol de las redes eléctricas va a ser fundamental en la transmisión energética en la medida que lo que va a hacer es que va a ser posible que las fuentes alternativas en general, ¿no? En el país como la eólica o la solar o también la geotermia, que están alejadas de los centros de consumo puedan, ¿no? Puedan dar la energía hacia los centros de consumo que en general, en el caso peruano, están en la zona de costa y concretamente en el lado centro-norte. Y que por lo tanto, si no tenemos la transmisión eléctrica desarrollada, entonces no vamos a poder utilizar todo ese potencial que tenemos en el sur, por el lado de las energías solar y en el norte con la energía eólica, ¿no? Entonces, es fundamental este rol que va a cumplir la transmisión eléctrica. Y bueno, y si continuamos, aguas abajo, ¿no? Conversando sobre el tema de las redes, qué duda cabe que todo el tema de la generación distribuida con generación localizada en la red de distribución, a su vez con la parte de la electromovilidad, los sistemas de almacenamiento. Todos esos cambios van a ser posibles en la medida que las redes eléctricas tengan su correlato de crecimiento, de inserción de estas nuevas tecnologías y obviamente eso viene acompañado de cambios normativos, de procedimientos que hay que considerar para darle una mayor flexibilidad al sistema eléctrico. En la medida que el sistema eléctrico sea flexible, entonces se va a poder gestionar esta energía variable que tal como les he comentado, ¿no? Ya prevé el plan de transmisión COES 2021-2030 y a su vez va a permitir pues que se actualice todo nuestro sistema de redes, ¿no? Entonces, en ese contexto coincido, ¿no?, con lo que dijo el ingeniero José Luis Torres en el sentido de que estamos a puertas de estos cambios muy significativos en el tema de redes eléctricas y que por lo tanto es necesario esa actualización de parte de nosotros como parte del capítulo de Ingeniería Eléctrica. Este curso va a ser desarrollado mediante la colaboración que estamos haciendo con el capítulo de parte de la empresa Negocios Globales Inteligentes, NEGLISAC, y es el cuerpo de docentes, ¿no? Quien les habla es el ingeniero Rosendo Ramírez, soy consultor en Ingeniería, Desarrollo de Proyectos de Negocios Globales, también va a estar en el curso el ingeniero electricista Santiago León Gómez, también consultor en Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de Negocios Globales, el ingeniero colegiado, ingeniero electricista Germán Garrido Sagaceta, también consultor en Ingeniería y Desarrollo de Proyectos de NEGLISAC y a cargo de la parte normativa legal, ¿no? El ingeniero doctor, perdón, el doctor Javier Matos Flores Guerra, que es consultor en temas normativos y regulatorios en Proyectos de Desarrollo de Negocios Globales Inteligentes. Los cuatro vamos a estar a cargo del curso y cada uno de nosotros va a tener un rol preponderante en algunas sesiones y en general siempre acompañamos al docente que está en el dictado de curso para poder complementar, profundizar los temas de discusión que tenemos, ¿no? A manera de ejemplo, lo que les podemos decir es que en la primera versión del curso hubo participantes del área de transmisión, distribución, desarrolladores de proyectos, ¿no? De energías renovables y también investigadores en el tema del sector eléctrico y con lo cual tenemos una red interesante, ¿no? De transmisión y que también es un valor agregado justamente de este curso el tener redes, pues, de colegiados, ¿no? De ingenieros que nos permite de alguna manera estar en contacto, compartir información y también, ¿por qué no decirlo, no? En el tema de desarrollo de negocios propios que se tiene con la transmisión eléctrica. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una introducción de lo que va a ser el curso. A ver, me parece que está compartido todavía. Me parece que está entrando, ¿no? ¿No? Bien. Ya, entonces, vamos a compartir. Bueno, el curso es desarrollo de negocios en transmisión eléctrica, ¿no? El día de hoy vamos a hacer una presentación del curso y una pequeña intro a la sesión uno, ¿no? Este es un curso de especialización en desarrollo de negocios y transmisión eléctrica dado por el Colegio de Ingenieros a través del capítulo de Ingeniería Eléctrica con la colaboración de Negocios Globales Inteligentes. Ya expliqué, entonces, los docentes que van a estar a cargo del curso. Estas son las sesiones del curso. Vamos a empezar con la economía del transporte y electricidad para entender los conceptos básicos, fundamentales, de por qué el negocio de la transmisión eléctrica es un negocio regulado y por qué no es un negocio de competencia. Por ahí, también soy docente del doctorado de Economía, ¿no? De la UNI, entonces, tengo a mi cargo un curso que se llama Planificación Energética y ahí una de las preguntas que me hacían los doctorandos, ¿no? Era, ¿por qué la planificación eléctrica, vamos a decir así, la planificación eléctrica que hacemos en el país no cubre la generación y solo la transmisión? ¿Y por qué en otros países, si bien es cierto, es indicativo, el plan es tanto de generación y transmisión, ¿no? Y bueno, ¿y por qué otros, por ejemplo, el caso chileno, solo hace, digamos, la parte de la transmisión eléctrica, al igual que nosotros, ¿no? Bueno, justamente la lógica está en que en el transporte, dado que estamos hablando, ¿no?, de economía de escala y ante presencia de economía de escala, la forma de regularlo es a través de la nación, ¿no?, de un monopolio y la manera, entonces, de poder planificarlo es que se debe hacer a través de una planificación centralizada, que es lo que de alguna manera hace el COES por el encargo que le ha dado el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y se le ha dado el encargo porque, digamos, tiene el mejor conocimiento del sistema, dado que tiene la información a su cargo, pero no siempre es así en todos los países, en todos los cambios, en todas las regulaciones, valga decir, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, lo hace la Comisión Nacional de Electricidad, en el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de Brasil, lo hace la EPE, en fin. Vamos a entender, entonces, por qué, de alguna manera, este tema de la planificación del transporte lo hace el COES, ¿no? Y tiene que ver, justamente, porque la transmisión es un segmento regulado, que, por lo tanto, tiene sentido, un rol planificador, que en este caso, lo tiene que hacer el Estado y lo hace, o se lo delega, digamos, al COES, ¿no? Luego vamos a ver, también, si es que es regulado, obviamente, tenemos que ver de qué manera regulamos este segmento. Y ahí viene, entonces, un tema importante que se conoce como el Open Access, ¿no? Porque si no fuese regulado, entonces, el transmisor podría darle, ¿no?, una preferencia a aquellas empresas que, de alguna manera, pertenecen al mismo holding, o son primas hermanas, digamos, y podría darle un trato diferenciado en el acceso a la transmisión. Entonces, ese es un tema importante que va a ser abordado la aplicación del Open Access, ¿no?, que nos garantiza a cualquier generador o a cualquier nueva demanda, ¿no?, sea una carga industrial, minera, el poder acceder al sistema eléctrico, al CEIN, en este caso, para poder inyectar o para poder retirar energía. Entonces, eso se va a discutir en esa sesión que estoy marcando, ¿no?, que es la sesión de la aplicación del Open Access. También vamos a revisar los convenios de conexión en la transmisión eléctrica que se hacen precisamente cuando un agente interesado, llámese, por ejemplo, un desarrollador de proyectos, ¿no?, de una generación eléctrica o una demanda interesante quiera conectarse al CEIN. Entonces, en muchos de los casos, esa conexión se hace en una subestación ya existente que le pertenece a un transmisor y entonces estamos ante una situación donde para armonizar esa inserción se hacen, pues, estos convenios de conexión entre la propuesta de este proyecto de generación o de demanda con el transmisor, ¿no? Vamos a revisar en qué consiste estos convenios, cuáles son estas cláusulas, ¿no?, típicas de los convenios de conexión de transmisión eléctrica. Luego vamos a desarrollar otro tópico también que es importante que tiene que ver con el desarrollo de proyectos de transmisión, pero visto desde el punto de vista de inversión privada, ¿no? En realidad quienes pueden hacer el desarrollo de proyectos de transmisión son desde el punto de vista privado o también desde el punto de vista de las asociaciones públicas privadas, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, si yo soy un desarrollador de proyecto y mi central eólica o solar, vamos a decir así, está alejada, no sé, pues, unos 10, 15, 20 kilómetros de una subestación importante. Entonces, mi expertise es por el lado de la generación. Yo no soy transmisor, pero eso no me inhibe de poder optimizar esa posición y entonces, entre otras cosas, por ejemplo, yo podría convocar a una subasta, ¿no? E invitar a los transmisores para que puedan desarrollar la mejor alternativa de poder conectarme al sistema interconectado. de manera que no necesariamente es la primera subestación más cercana a mi proyecto al cual yo me pueda conectar. Quizás más importante desde un punto de vista de comercial, digamos, me vaya hacia una subestación de mayor potencia, ¿no? Entonces, eso vamos a revisar, estos desarrollos de proyectos de transmisión, pero vistos desde la inversión privada, que en realidad es el motor principal del crecimiento, ¿no? De tanto de la nueva generación y también de la demanda. Pónganse ustedes que hay un proyecto minero, un proyecto industrial y que también requiere, ¿no? Conectarse al CEIG a través de una subestación de transmisión eléctrica existente. Entonces, va a tener que también nuevamente, ¿no? Poder hacer una licitación para que haya alguien que es experto, que es un negocio, la transmisión, pueda hacer esa inversión, ¿no? Pueda construir y no solo eso, sino que también pueda operar y mantener esas redes, por ejemplo. Entonces, todo eso es una lógica desde el punto de vista de desarrollo de proyectos de inversión privada. Ahora, lógicamente, ustedes saben que el tema del plan de transmisión del COES con el que inicié esta disertación, ¿no? Sale, pues, en esta versión 2025, 2030, hacia el 2025, hay una serie de líneas de transmisión que se identifican que son necesarias, ¿no? Bueno, esas líneas forman parte del sistema garantizado y ese sistema garantizado el ministerio las puede licitar o las puede asignar a Proinversión para que las promocione y las saque a un proceso de una licitación y se otorre un ganador, un transmisor para que pueda construir esa nueva línea de transmisión y las subestaciones asociadas, ¿no? Entonces, también vamos a revisar la lógica de las asociaciones públicas-privadas, ¿no? Y vamos a revisar las condiciones que se incluyen en estos modelos de las APPs en transmisión eléctrica, vamos a discutir también de cómo poder mejorar todo el proceso en realidad de la ejecución de este plan de inversiones o, perdón, de este plan de transmisión del COES desde la idea misma del plan de transmisión hasta la ejecución, ¿no? Hacemos todo un desarrollo de cada uno de los puntos esenciales y en conjunto con ustedes, ¿no? Vamos discutiendo los posibles cambios normativos, regulatorios y de procesos que se podían dar en aras de acelerar, ¿no? Por ejemplo, en la anterior versión de este curso, entre otras cosas, discutimos y propusimos que en el tema de las servidumbres, por ejemplo, sería interesante que antes de la licitación de alguna manera se tenga un trazado preliminar casi aprobado, ¿no? De esta senda donde va a pasar la servidumbre para no tener problemas posterior que se da la licitación, ¿no? De que se demoran o hay retrasos o como ustedes saben, por ejemplo, hay una línea, ¿no? Machu Picchu o Nocora que tiene un problema, ¿no? De una servidumbre y que la está retrasando. Entonces, vamos a hacer conjunto con ustedes esa discusión interesante porque esto también es algo que es un compartir de información con ustedes y de discusión. No es una sesión meramente de que viene el docente y explica el tema, sino que lo más interesante es en la propia discusión porque cada uno trae, ¿no? Una experiencia importante que merece ser escuchada, discutida y analizada, ¿no? Luego vamos a ver también en otra sesión el tema de los mandatos de conexión, los servicios de operación y mantenimiento y su tercerización, ¿no? Porque, a ver, pongamos que no nos ponemos de acuerdo, seamos desarrolladores de proyectos de generación o de demanda con el dueño de la subestación, en este caso con el transmisor, pero nos asiste algo, que es el open access, entonces podemos invocar ante las autoridades correspondientes, en este caso ante los INERMIN, y pedir y solicitarle que ordene, ¿no? al transmisor que nos conecte al sistema eléctrico y entonces vamos a revisar en qué consiste este mandato de conexión, qué implicancias tiene, ¿no? Luego también revisaremos los servicios de operación y mantenimiento y esa tercerización que nosotros podríamos hacer si es que no es nuestra especialidad la transmisión y es factible que las empresas de transmisión puedan brindar este servicio, ¿no? Vamos a ver de qué manera optimizamos estos costos en nuestros proyectos. Posteriormente vamos a analizar, a revisar los procedimientos normativos sobre conexión a la red del CEIN, ¿no? Son procedimientos que están a cargo como ustedes saben del COES, ¿no? Los procedimientos, el PR20, en concreto vamos a revisar ahí qué requisitos hay, ¿no? Sobre el estudio de preoperatividad y luego el estudio de operatividad y bueno, y también los pasos necesarios cuando hay que conectar, ¿no es cierto? Las consideraciones para el tema de la programación de la operación del despacho en esos momentos cuando nos vamos a conectar al sistema. Entre otros procedimientos que son necesarios revisar y quizás uno de los nuevos, ¿no? Que también trajimos en la versión anterior, la versión 1, a manera de introducción era el tema de los códigos de red que en esta versión la vamos a profundizar mucho más y tiene que ver con poner en blanco y negro las exigencias que en realidad como país debemos tener en cuanto a nuestro sistema de transmisión, ¿no? Y en concreto qué cosa yo debería pedir a los inversionistas que van a hacer desarrollo de proyectos de transmisión deberían incluir como equipamiento, como materiales, ¿no? Eléctricos que nuestro sistema pues se merece, ¿no? Para tener una calidad de servicio eléctrico acorde con un país que ya estamos pues con una demanda por encima de los 7000 megavatios, ¿no? Dicho repaso también hemos visto, ¿no? que prácticamente la máxima demanda ha sido el 17 de diciembre del 2020 con casi 7000, me parece 7037 megavatios y entonces se ha recuperado el sistema eléctrico. También vamos a compartir ese tema de información, ¿no? Actualizarlos a ustedes en el tema de la operación del sistema eléctrico. Bueno, y lo que observamos pues es que en realidad solo hemos tenido una reducción del 1% de la máxima demanda en relación al 2019, ¿no? Hemos tenido una recuperación rápida, ¿no? Y eso tiene que ver también pues con el grado de la electrificación de la energía, ¿no? Y en buena hora para nosotros como ingenieros electricistas porque eso está marcando justamente el derrotero hacia el por qué es importante tener un sistema de transmisión eléctrico robusto. Si muchos de los usos sean en el lado industrial, el lado residencial, comercial, van a dejar de ser utilizados con combustibles y van a ser electrificados, entonces se hace cada vez más necesario, ¿no? El tema de las redes eléctricas. Y bueno, continuando entonces con el temario, también vamos a tener una sesión donde vamos a discutir el tema de las compensaciones de los servicios de transmisión en el COES. Este es un tema interesante porque de alguna manera para los que están interesados en desarrollar los proyectos obviamente ¿no? El hecho de inyectar o retirar energía está sujeto pues a unas compensaciones sobre las cuales como generador o como demanda se va a tener que pagar al transmisor. Entonces hay que entender la lógica de cómo se hacen esas compensaciones sobre las cuales ¿no? a través de ese peaje que se fija el ingreso tarifario ¿no? Y la diferencia entre el peaje y el ingreso tarifario de ahí sale el peaje entonces ¿cómo es que cada generador o transmisor se hace responsable de una parte del pago por la transmisión? Entonces vamos a entender esa lógica que se hace de las compensaciones en la de la transmisión en el COES luego también vamos a revisar el tema de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos pero con aplicaciones en la transmisión ¿cuáles son las obligaciones de la transmisión en la norma técnica de calidad entre otras cosas como ustedes saben ¿no? el tema de las interrupciones semestrales o la energía no suministrada ¿no? entre otras cosas que vamos a revisar que le atañen al tema de la transmisión eléctrica luego vamos a revisar un tema que de por sí ya es marca un derrotero ¿no? lo querramos o no en todo proyecto y sobre todo en el lado de la transmisión y tiene que ver con la regulación ambiental miren como ejemplo les puedo citar que la línea Moyobamba Iquitos no se realizó pese a que pasó todo el proceso ¿no? de la de la licitación fue un proyecto que salió en en un plan de transmisión debo decir que si bien es cierto no fue parte del estudio del plan de transmisión fue sí un encargo dado por el ministerio y bueno y formó parte de un sistema garantizado y y ese sistema garantizado el proinversión lo licitó hubo un ganador de esa línea de interconexión del SEIN con Iquitos pero finalmente no se ha podido dar esa línea y básicamente es porque nunca pudo obtener la la aprobación del estudio de impacto ambiental entonces podemos tener un estudio eléctrico muy interesante muy innovador pero si no pasa el escrutinio del impacto ambiental entonces se quedará en un proyecto truncado y en esa sesión entonces vamos a revisar toda la regulación ambiental aplicada ¿no? a los proyectos de transmisión eléctrica vamos a hacer énfasis en lo que hay que tener cuidado ¿no? en toda esta normativa ambiental ¿no? cómo aplicar las normas correspondientes cuando saber si es un estudio ambiental detallado o un estudio ambiental semidetallado cuando aplica tal o cual consideración eso vamos a revisar y ustedes van a llegar a entender todo ese proceso de la regulación ambiental por otro lado también vamos a tener una sesión especial sobre otro tema álgido en el país que tiene que ver con la lo que se conoce como la permisología ¿no? es decir ¿cuáles son los permisos las autorizaciones para poder tener la concesión de transmisión eléctrica y también para solicitar ¿no? el tema de las servidumbres que son necesarias cuando se va a utilizar pues terreno del estado ¿no? o algún terreno que son de privados y en los cuales que en primera línea entramos a negociar para poder usar esos terrenos para el derecho de vía derecho de paso bueno y si no llegamos a un acuerdo con el sector privado entramos entonces a un tema de imposición de servidumbre vamos a revisar entonces todo ese tema normativo regulatorio luego vamos a ver ya a unas perspectivas tecnológicas ¿no? para optimizar la gestión de la operación y mantenimiento entonces ustedes saben que ya se está haciendo cada vez más utilizado tecnologías que optimizan la operación y mantenimiento por ejemplo ¿no? lo que también el regulador está haciendo actualmente ¿no? la utilización de los drones por ejemplo para supervisión bueno hay que ponernos al día entonces en el despliegue tecnológico entre otras cosas como la utilización de los drones ¿no? la utilización de de helicópteros que ayudan a instalar ¿no? en zonas muy agrestes ¿no? la infraestructura de la transmisión vamos a hacer toda esta revisión tecnológica luego perdón luego vamos a hacer el tema o una revisión y una discusión sobre el rol de la planificación de la transmisión eléctrica y no solo vamos a revisar lo que actualmente hacemos como COES ¿no? sino vamos a revisar las normas internacionales como el caso de la UDME de Colombia o el caso de la CNE de Chile para hacer una una un benchmarking ¿no? entre lo que tenemos como planificación y lo que algunos países tienen ¿no? pero con énfasis a ver las diferencias similitudes y sobre todo a a proponer ¿no? mejoras a nuestro sistema de transmisión eléctrico sobre todo en el lado de la planificación luego también vamos a hacer una revisión ¿no? del impacto de la transición energética en la transmisión eléctrica ¿no? ¿cuál es justamente este rol que tiene la transmisión eléctrica en un contexto de desarrollo sostenible de mayor energía inserción de energía renovable de una mayor flexibilidad del sistema eléctrico vamos a revisar ¿no? este tema de la transmisión eléctrica y la transición energética y finalmente una revisión internacional de diseños institucionales para acelerar las inversiones de la transmisión eléctrica entonces en resumen este es un temario completo de la transmisión eléctrica porque nos lleva desde revisar los conceptos fundamentales tanto de ingeniería eléctrica como económico ¿no? que fundamentan el por qué es un negocio regulado y por qué entendiendo que es regulado se debe aplicar los conceptos del open access el concepto de los mandatos de conexión y cómo aún siendo en la transmisión un negocio regulado si se puede y hay márgenes para desarrollar la inversión privada en el sentido de la del diseño la construcción y la operación y mantenimiento de una red ¿no? tanto el sector privado como las APP y luego las normas que hemos visto vamos a revisar desde los procedimientos técnicos del COES que permiten la inserción las compensaciones que hay que sustentar la transmisión la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos la regulación ambiental la regulación en cuanto a la parte normativa para la concesión de transmisión ¿no? y bueno y las partes tecnológicas y los retos por desarrollar en la en el tema de la transición energética ¿no? y finalmente esa revisión institucional entonces creemos que es un curso muy completo desarrollado ¿no? desde un punto de vista de las personas que están interesadas en desarrollar negocios de transmisión eléctrica eso es entonces el resumen del curso que vamos a desarrollar y que empieza la próxima semana las clases son lunes y martes de 19 a 21 horas ahora me corresponde hacer una pequeña introducción ¿no? de una de las primeras sesiones que tiene que ver con la economía ¿no? del transporte de electricidad de forma rápida porque me gustaría más bien conversar con ustedes ¿no? si tienen algunas preguntas sobre el desarrollo del curso entonces en esa sesión discutiremos pues la cadena de valor del suministro de electricidad la transmisión eléctrica propiedades de la red eléctrica ¿qué servicios proporciona la red eléctrica? la economía de escala la regulación de la tarifa de transmisión entender ¿no? el que está muy atado al tema de la economía de escala y el tema de las conjeciones en las redes de transmisión ¿no? entonces como cadena de valor ¿no? en realidad la red de transmisión pues conecta a la generación con los consumidores si no no sería factible ¿no? y por eso les comentaba ¿no? el plan de transmisión 2021-2030 que justamente pone en relieve esto que tenemos como potencial eólico y solar y cómo va a ser factible que podamos utilizar estas cantidades de energía ¿no? que que el estudio propone para la nueva demanda de energía hacia el 2030 ¿qué otra cosa permite las redes eléctricas ¿no? la competencia entre generadores y comercializadores porque la única manera de que yo pueda vender una energía que no está cerca a a una demanda sino que yo puedo generar en el sur y pueda vender en el norte fíjense eso solo es posible por las redes de transmisión si no no sería factible nos ha costado bastante hacer comprender a la demanda ¿no? cuando uno por ejemplo hacía los contratos en la época del dos mil noventa y cinco noventa y siete en general al sector minero le costaba bastante entender la lógica de cómo la transmisión hace que cualquier generador pueda estar en posibilidad de venderle la energía y a su vez en la medida que vayamos hacia un comercializador también el comercializador no tiene que tener infraestructura ni de generación ni de transmisión sino es que en su en su arbitraje en su negocio de arbitrar con los precios podría darle un mejor precio ¿no? de electricidad pero eso eso solo es factible en la medida que haya una red de transmisión y distribución si no hay eso entonces no es posible generar esta competencia ¿no? entre generadores y comercializadores el tema de acceso abierto también ¿no? porque de alguna manera asegura que como consumidores o como posibles inversionistas de generación no vamos a ser discriminados en nuestro acceso a la red eléctrica me asegura una transferencia y que no sea discriminatorio ¿no? ¿qué otra cosa es importante saber desde el punto de vista económico es un monopolio natural y una estructura esencial porque tiene detrás de eso la economía de escala y cuando hay en presencia de economía de escala lo mejor es que solo sea hecho ¿no? por una una red y no múltiples redes para que pueda ser utilizado en mayor proporción ¿no? respecto a su capacidad nominal y también la posición dominante del mercado que debe ser regulado dado que si por ejemplo ¿no? hay redes de transmisión donde hay una sola empresa que tiene una posición dominante entonces tiene que haber una normativa de regulación y por eso es que se fijan las tarifas se fijan las tarifas ¿no? y además el Ociner no solo fija las tarifas sino que también tiene un rol de seguimiento de comportamiento del transmisor ¿no? y esto tiene que ver con el lado de los mandatos de conexión que no esté ocasionando digamos alguna barrera a la entrada a una nueva generación o a una nueva demanda ¿no? miren ustedes que este crecimiento del sistema eléctrico fíjense en el año 2005 teníamos 13 generadores fíjense en el 2019 tenemos 57 con cifras de 2019 esa mayor competencia ese mayor crecimiento ¿no? de de casi por 5 4.5 veces la cantidad de generadores solo ha sido posible por la transmisión eléctrica porque ha conectado diversas opciones de generación ¿no? fíjense en el 2005 teníamos 4 transmisores al 2019 tenemos 18 transmisores eléctricos ¿no? con lo cual vemos pues que este crecimiento del sistema eléctrico solo ha sido posible en la medida que se ha podido desarrollar la transmisión eléctrica ¿no? Acá algunas cifras para que ustedes entiendan este contexto de este crecimiento ¿no? Miren ustedes que esto es lo que teníamos ¿no? como centrales de generación 5.000 MVA o si queremos 4.400 pongamos que 5.000 megavatios hoy estamos en 12.000 megavatios hemos crecido casi dos veces ¿no? 2.5 veces la generación pero también ¿no? hemos crecido en el tema de de la transmisión miren en la transmisión en el 2005 ¿no? en 220 prácticamente prácticamente solo teníamos 5.800 kilómetros en 138 2.670 kilómetros ¿no? teníamos esta cantidad de capacitores reactores o los static bar ¿no? prácticamente no llegábamos ni a más de más de 150 sea por el lado inductivo capacitivo esta era la foto del 2005 fíjense ahora ¿no? 2019 fíjense ya no ya no solo aparece una nueva transmisión en 500 kilovoltios no existía en el 2004 el concepto de la transmisión en 500 kilovoltios ahora tenemos cerca de 3000 kilómetros en 500 kilovoltios y de acuerdo al plan de transmisión 2021 2030 vamos a cerrar ¿no? el tema del anillo en 500 kilovoltios hacia el 2026 entonces esto va a crecer entonces vamos a tener un sistema más robusto en 220 recuerdan ustedes que habíamos llegado ¿no? a 5800 fíjense ustedes en 220 13600 más del doble entonces en kilómetros se han construido eso muestra pues que que es un sector dinámico el tema de la transmisión eléctrica y si uno se pone a ver en realidad cuando se habla en el sector electricidad ¿no? de los proyectos de inversión que de alguna manera son los más probables de poder ejecutarlos ¿no? tenemos el lado de la transmisión dado que en muchos casos salen como consecuencia del sistema garantizado que se tiene que ejecutar ¿no? y también del sector privado que al crecer la demanda ¿no? entonces tiene que conectarse en algún punto del sistema para poder hacer uso de la electricidad en los sectores productivos ¿no? entonces es un sector muy dinámico en realidad al cual estamos poniéndole todo el énfasis que es en el caso de la transmisión ¿no? por otro lado ¿no? tener alguna idea ¿no? de las propiedades que tenemos las redes en AC por ejemplo ¿no? tenemos que en promedio en longitudes de 18 kilómetros en 500 kilovoltios casi 180 kilómetros en promedio las redes ¿no? tenemos también en estos casos tanto los amperios que pueden transmitir ¿no? 1125 amperios en el lado de 500 kilovoltios 672 amperios en 220 son características técnicas que también es interesante saber ¿no? para tener una idea de magnitudes cuando uno por ejemplo tiene en ciertas ¿no? un tamaño una generación y dice ah mira yo creo que con una línea de 138 con una línea de 220 es más que suficiente para poder hacer la conexión al sistema eléctrico al CEIN y por qué no también la discusión ¿no? de las redes en DC dado que es una alternativa interesante que países como Chile ya empiezan a utilizar la alta tensión en DC que va a conectar el centro norte con el norte grande de Chile y también porque se entiende que ya en la distribución al no tener espacios en realidad el crecimiento ¿no? de la transmisión dentro de la zona de concesión de la distribución la zona de ciudad digamos se prevé que va a ser en realidad en alta tensión en DC entonces también es interesante tener esa discusión ¿no? por otro lado también tener una idea de las pérdidas de energía que tenemos por ejemplo acá tenemos casi un 6% ¿no? las pérdidas de energía en el 2019 por el lado de la transmisión ¿no? y eso también es interesante saber de qué magnitudes estamos hablando ¿no? entonces para los que tengan una idea tengan una idea digamos los desarrolladores de proyecto de saber ah mira en realidad lo que yo debería esperar son unos niveles de pérdida inferior digamos al 5% ¿no? para tener una idea de cuál es la inyección y finalmente cuál es la energía que va a entrar al CEINPOS ¿no? bueno entonces sabemos obviamente ¿no? que estas pérdidas están relacionadas inversamente con la tensión y por eso es importante ¿no? que elevando la tensión estén disminuyendo las pérdidas también que ese flujo ¿no? depende de la resistencia eléctrica entonces son características técnicas que vamos a discutir por el lado de la eficiencia económica ¿no? también vemos que la la en caso de una falla de una planta de la generadora ¿no? los consumidores pueden tomar de otro lado la energía porque hay una malla detrás de redes ¿no? hay una externalidad positiva también al tener unas redes eléctricas sobre todo la transmisión porque permite agregar pues diversas cargas regionales ¿no? y es interesante entonces por ejemplo que nuestro sistema eléctrico ¿no? aún cuando la generación no está bien diversificada el que ha hecho posible que aún con un sistema muy concentrado en el centro y en concreto ¿no? en el Nodo Chilca podamos ¿no? poder garantizar el suministro por el lado sur y por el lado norte porque efectivamente pues permite agregar carga ¿no? y esa agregación solo es posible en la medida de tener un sistema de transmisión robusto porque si se presenta congestiones obviamente no puedo agregar carga por eso es que es relevante el tema de las congestiones en la transmisión ¿no? y también el tema en mi escala ¿no? en generación versus generación distribuida que también vamos a discutir ¿no? en realidad se sabe ¿no? la potencialidad que tiene la generación distribuida pero claro tampoco podemos pretender que vamos hacia una autarquía una autarquía ¿no? en las cuales digo ah bueno yo me desengancho de las redes porque yo puedo generar mi propia electricidad ¿no? porque hay economía de escala ¿no? entonces esas economías de escala quizás nos digan mira una parte la puedo cubrir mis necesidades y otras si las puedo vender pero lo más interesante es que va a tener que haber una combinación porque no todo lo vamos a poder hacer a través de la generación distribuida ¿no? entonces como operador de la red eléctrica a través de la transmisión ¿no? este operador por ejemplo controla la frecuencia controla la tensión y obviamente ¿no? aun cuando a través de las redes se hace el sincronismo con la generación y la demanda ¿no? vamos a hacer esta revisión ¿no? de estos servicios que solo es posible ¿no es cierto? a través de la sincronización de oferta y demanda los despachos y redespachos de la generación en caso de congestión porque si no tuviéramos un sistema maya o robusto entonces frente a una congestión sería muy difícil el poder tener nueva energía de otros puntos ¿no? de poder retirar o poder inyectar luego el tema de la economía escala ustedes saben que la tarifa pues no es otra cosa que tener el costo y dividir entre una demanda ¿no? eso es conceptualmente la tarifa ¿cuál es el costo total que involucra la transmisión y cuál es la demanda que va a tender? ya este simple concepto de costo dividido entre la demanda hace que ante un incremento de costos de obras civiles parte electromecánica y un incremento de potencia de energía que se puede transmitir es decir en el momento del diseño yo puedo optar por cierta capacidad ¿no? de transmisión y eso va a estar relacionado con las obras civiles electromecánicas de esa línea esa propuesta de esa línea de transmisión pero si yo opto por incrementar más energía por por tratar de transmitir y entre otras cosas incremento por ejemplo ¿no? el calibre del conductor entonces obviamente voy a tener un incremento en los costos pero lo interesante es que el incremento en la capacidad de transmisión es mucho mayor que el incremento en costos y en ese caso cuando yo estoy en esta situación que el incremento de demanda es mucho mayor que el incremento de costos teniendo esta división ¿no? un numerador y un denominador ¿qué sucede cuando se incrementa la demanda? en este caso cuando se incrementa el denominador de esta fracción obviamente todo este este ratio disminuye y por lo tanto la tarifa se hace menor y ese es el principio de realidad ¿no? básico de la economía de escala es decir que cuando yo tengo ese tipo de infraestructura donde el incrementar la capacidad de transmisión me lleva a incrementar los costos tengo la suerte que ese incremento de energía de transmisión el porcentaje es mucho pero que mucho mayor de lo que involucra en el costo de la transmisión ¿no? entonces si estamos frente a esa situación estamos frente a una presencia de economía de escala y por lo tanto tal como les he explicado si la tarifa es un ratio entre un numerador y un denominador donde estamos diciendo que el denominador tiende a crecer más rápidamente que el numerador todo este ratio disminuye y por lo tanto hay economía de escala porque la tarifa disminuiría ¿no? entonces este es un gráfico que resume lo que acabo de explicar en general frente a economía de escala cuando en general cuando uno tiene un costo ¿no? y acá una cantidad de transmisión si no hubiese economía de escala al inicio tiene un costo muy alto cuando transmito poca unidad de energía ¿no? y así va disminuyendo el costo unitario pero como voy incrementando la capacidad llegaría a un mínimo y tendré que incrementar los costos mayores a la capacidad de la transmisión pero esto no se cumple en el negocio de la transmisión lo que uno observa es que los costos unitarios a medida que yo incremento los costos cada vez más tengo una transmisión y por lo tanto estos costos no tienen la forma de U sino tienen la forma de una asíntota entonces cuando ustedes tienen esta función de costos de esta manera donde no tienen una forma de U sino tienen hacia un punto asintótico estamos frente a economía de escala y lo interesante es que cada vez que cosa observan que los costos van disminuyendo y eso es el concepto de economía de escala y frente a economía de escala entonces corresponde la fijación de una tarifa porque fíjense ustedes aquí ¿no? como estamos frente a un monopolio natural en el que hay economía de escala entonces si yo quisiera acá en este gráfico donde está el precio y aquí están las cantidades de energía que yo puedo transmitir como es un monopolio este digamos es la demanda que estoy dibujando aquí y este es el ingreso marginal ¿no? el ingreso marginal es la mitad de la demanda eso vamos a explicar en más detalle en la sesión y bueno el principio marginalista te dice que la optimización es cuando el ingreso marginal esta curva es igual al costo marginal entonces si asumimos que la transmisión prácticamente el costo marginal es una constante este punto sería el punto óptimo donde el ingreso marginal es igual al costo marginal pero obviamente el transmisor ¿no? no te va a cobrar esta tarifa sino él va a cobrar en el punto al cual tú estás dispuesto a pagar y eso se mide ¿dónde? en el lado de la demanda que sería este punto entonces visto de este punto de vista el transmisor si no es regulado pondría este precio monopólico pero lo que haría en todo caso el regulador no sería que se cobre este precio monopólico sino un costo medio porque en realidad lo que le permitiría la regulación de la tarificación es que por lo menos recupere sus costos ¿no es cierto? tanto el costo fijo como el costo variable ¿no? y eso se hace pues en la escala de los costos totales unitarios ¿no? no sobre el costo marginal porque a ver vamos a suponer que el regulador fija acá el precio bueno va a tener una perda del transmisor porque a él le cuesta este costo promedio que estoy dibujando este es el costo promedio a él no le cuesta el costo marginal sucede que cuando estamos en economía de escala en la parte donde va reduciendo el costo medio el costo marginal siempre está por debajo y entonces cuidado porque si uno aplica el criterio marginalista esta diferencia entre el costo marginal esta línea punteada y esta línea completa esta diferencia es lo que perdería el transmisor y por lo tanto en realidad lo que uno debería fijar como regulador ¿no? es este punto en el costo medio y eso es lo que en realidad nosotros bueno digo nosotros el pasado ¿no? porque yo estuve en los indormí yo regulaba la transmisión y fijábamos el costo medio entonces la tarifa en realidad no es costo marginal en la transmisión sino es el costo medio que obviamente le permite al transmisor recuperar su costo de inversión ¿no? porque dentro del costo de de la transmisión está pues en la tasa de descuento ¿no? ese 12% que se incluye como parte de del proceso de la tarificación en la transmisión ¿no? entonces ya esto no lo voy a tocar en detalle ahora si va a ser en la sesión pero lo interesante también vamos a hacer una revisión ¿no? desde el punto de vista un poco más académico ¿no? de la función de maximización que tiene una utilidad ¿no? el 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 regulador digamos el el que está optimizando y los costos que involucran ¿no? por un lado el bienestar que me da la 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 transmisión eléctrica ¿no es cierto? y el costo que involucra bueno vamos a revisar en realidad esta maximización utilitaria vamos a utilizar una restricción vamos a utilizar las funciones de la granch vamos a recordar un poco el tema de la granch ¿no es cierto? y y el multiplicador de la granch y vamos a obtener justamente que en presencia ¿no? de de la optimización de el bienestar de la sociedad dado por el excedente del consumidor y el excedente de la oferta en realidad toda esta línea churada es lo que uno gana ¿no es cierto? pero en condiciones de la de la transmisión vamos a a utilizar las condiciones de primer orden las derivadas ¿no? y vamos a encontrar el precio Ramsey ¿no? que en realidad lo que te dice pues es ese margen que hay entre el precio y el costo marginal sobre el cual se regula la transmisión y luego vamos a hacer el análisis de la congestión de la transmisión ¿no? vamos a hacer diversos casos aplicando justamente el tema regulatorio y algo interesante que vamos a revisar con ustedes las condiciones de Kuntaker de equilibrio para poder a partir de la optimización de Kuntaker de este equilibrio ¿no? encontrar diversas condiciones en el por ejemplo cuando hay congestión y encontrar que en situaciones de congestión en realidad es donde encuentra valor la transmisión la transmisión tiene valor económico cuando se presenta las situaciones de congestión es decir cuando entre dos puntos por ejemplo el punto uno y el punto dos hay dos generación y hay una demanda obviamente si el punto uno es más económico que el generador dos va a llegar a tomar o va a tener que inyectar toda la capacidad y cuando esta capacidad es inferior a la capacidad de transmisión entonces estaremos frente a un punto de congestión y cuál es la solución en realidad transmitir la máxima cantidad ¿no? y ahí se va presenta un diferencial de precios entre los dos nodos y ahí es el valor de la congestión entonces que es donde resalta la importancia de la transmisión ¿no? y vamos a ver después casos asimétricos de esta transmisión y eso es lo que vamos a revisar paso por paso ¿no? desde el punto de vista académico para que ustedes entiendan el valor que tiene la transmisión diversas consideraciones también de transmisión que serán discutidas en esa sesión y también el tema del despacho óptimo y los precios zonales con pérdidas de energía para encontrar estas relaciones entre el precio y los costos ¿no? de medios en la transmisión bueno eso va a ser parte ya de mayor profundidad de análisis en la sesión uno que tendremos la próxima semana he terminado exactamente en una hora como me solicitaron ocho de la noche y bueno dejo entonces la posibilidad de que me hagan las preguntas del caso sobre el curso y también al mismo capítulo ¿no? que tienen a cargo toda la parte administrativa digamos del curso y nosotros la parte académica muchas gracias y antes de pasar perdón voy a introducir al profesor al docente Santiago León ¿no? para que nos pueda dar unas palabras ¿no? que también está con nosotros presente Santiago si puedes activar tu micrófono para darnos unas palabras sí buenas noches Rosendo buenas noches a todos los participantes bueno especialmente también a a los directivos del capítulo de ingeniería eléctrica por esta oportunidad de de dar esta segunda versión del curso de negocios en transmisión eléctrica ¿no? que realmente tuvo una acogida que no no habíamos esperado pero en realidad fueron temas pues que como ya lo contó el ingeniero Rosendo Ramírez son en realidad temas inéditos ¿no? porque digamos el el tema de la transmisión eléctrica no ha sido de repente muy difundido o se cuenta con una bibliografía muy amplia sobre cómo se desarrolla este negocio ¿no? este segmento digamos del de lo que es el negocio eléctrico ¿no? en el país entonces lo que nosotros hemos tratado pues bueno de de preparar para para el primer curso fue un una temática digamos basada en mucha de la experiencia de los profesores que estamos participando ¿no? el ingeniero Rosendo Ramírez el doctor Javier Matos y y el ingeniero Germán Garrido ¿no? entonces en realidad se tratan de contarles a ustedes muchas de nuestras vivencias de lo que hemos vivido y trabajado también durante digamos los años que tenemos de experiencia ¿no? en este tipo digamos de de negocios por lo demás creo que ya se ha resumido ampliamente con con la exposición del ingeniero Rosendo Ramírez todo el alcance que va a tener el el curso y bueno en realidad este este desarrollo lo lo hacemos en conjunto ¿no? porque muchas de las preguntas de las interrogantes de las propias experiencias también de ustedes nos llevan a seguir profundizando más todavía el el tema de los negocios en la transmisión eléctrica y seguimos pues ampliando digamos lo y actualizando los temas ¿no? les doy la bienvenida nuevamente y bueno estamos a partir del primero de febrero entonces en el dictado de clases van van a ser treinta y seis treinta y seis horas y entonces este seguimos con en contacto con ustedes muchas gracias y bueno Rosendo te cedo nuevamente la palabra gracias gracias Santiago entonces a los participantes a quienes han tenido un les agradezco ¿no? este el haber estado conectados estamos para las preguntas del caso pueden hacerlo me parece que si tienen acceso a los micrófonos pueden pueden conectar su micrófono y hacer las preguntas del caso ¿no? ¿Hablo? tenemos 23 personas que están conectadas el día de hoy pueden hacer las preguntas ¿no? directamente con 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 el micrófono abierto o también por el whatsapp ¿no? elisabeth no sé si ellos tienen acceso directo al micrófono ahora ¿sí no? no ingeniero Rosendo para para esta clase no no tienen el micrófono entonces ¿cómo serían las preguntas si es que ellos tuvieran alguna duda no sé tenemos ahorita una una unas consultas por el por el whatsapp permítame nos dice el ingeniero Arnulfo Orozco el tendido de red de transmisión en Perú ¿quién asume los costos de transmisión de la obra? a ver en realidad son dependiendo de si tú por ejemplo eres un generador y quieres conectarte al sistema en realidad es una transmisión propia de generación entonces si nadie más va a usar esa red tú tienes que instalarlo operarlo y mantenerlo porque te permite conectar a la red ¿no? en forma similar si eres una demanda también y haces un uso exclusivo de esa instalación tienes que correr con la inversión la operación mantenimiento lo interesante es que al no ser tu negocio la transmisión eso tú puedes hacer una licitación y obtener una optimización de buscar a una empresa de transmisión que es su expertise que maneja redes ¿no? ahora si es una instalación de transmisión ¿no? que va a hacer uso más de una un usuario sea un generador o una o una demanda entonces ya eso es algo regulado y cuando es regulado en los intermín fijas la tarifa ¿no es cierto? y ya entras tú en una dinámica de que hay un transmisor que hace ese negocio ¿no? entonces en la tarifa está involucrado pues el costo de inversión más el costo de operación de mantenimiento ¿no? sí hay otra pregunta de Roxana dice en cuanto a la duración del curso pensé que empezaba hoy sí eso quiere decir que se corre todo el calendario efectivamente Roxana el curso va a empezar la próxima semana el día lunes hemos considerado postergar una semana más porque habían muchos de los interesados que también querían inscribirse al curso ¿no? entonces hay mucha gente en espera y por eso hemos considerado retrasarlo una semana y esto solo ha sido una introducción ¿no? de lo que vamos a discutir respecto a los materiales también pregunta Roxana ¿no? ¿se distribuirán antes de la sesión para poder tomar notas? en general lo hacemos ¿no? este preparamos las PPTs y ustedes hay una una especie de una aula virtual que se comparte y en los cuales ustedes van a tener acceso a a todos las presentaciones y también a veces hay materiales ¿no? como normas estudios que compartimos y para que ustedes también puedan leer ¿no? Sandy Percy López dice ¿qué responsabilidades hay cuando alguna entidad del estado no cumple con los plazos y esto genera ampliaciones de plazo en las obras y qué se puede hacer para evitarlo? bueno en realidad efectivamente ahí hay un tema ¿no? cuando por ejemplo sobre todo en la parte cuando vamos a decir así en un app ¿no? una vez que ya hay alguien que un transmisor ganó la licencia digamos para hacer la licitación para hacer una infraestructura de transmisión enfrenta pues una serie de permisos ¿no? para obtener por ejemplo la aprobación del estudio de impacto ambiental la parte de la concesión misma de la transmisión hay situaciones en las cuales a veces esos permisos esas autorizaciones tienen retraso bueno lo que ahí también nosotros aconsejamos y bueno no está el doctor ahora ¿no? el doctor Javier Matos pero en realidad todas esas cosas hay que irlas acopiando como información ¿no? para que cuando tengamos un problema de tiempo podamos ir pues aquilatando esos temas ¿no? y claro si son temas que escapan al que tiene la licencia la construcción digamos no deberían ser imputables ¿no? entonces eso también hay que considerarlo ¿no? y bueno también lo que uno tendría que tener en consideración es que busque una buena asesoría ¿no? tanto desde el punto de vista de los que nosotros por ejemplo acompañamos en esa parte tanto de la parte técnica como la parte legal ¿no? para los permisos para el tema de las autorizaciones ¿no? entonces es bueno también que ustedes tengan buenos asesores y que tengan experiencia ¿no? en poder llevarlos a buen puerto en este tema de los permisos correspondientes no no hay más preguntas hay otra Daniel Flores dice ¿qué es más barato construir un ducto de gas o una línea de transmisión en mil kilowatts bueno vamos a poner que está tratando de hacer una pregunta de punto de vista de una red eléctrica versus una red de gas natural bueno a ver obviamente si uno lleva por una red de gas natural y puede digamos suministrar a más centrales de generación pero la pregunta es en realidad aún así la demanda donde está ubicada ¿no? tampoco es que con una red de gas natural se pueda generar electricidad justo donde está la demanda de todas maneras requieres línea de transmisión por otro lado lo que tenemos que saber es que cada vez es más complicado hacer ducto de gas ¿no? si no si fuese muy sencillo pues este no tendríamos todo este problema ¿no? sobre el gasoducto del sur ¿no? el CITGAS con todos sus problemas que ha sido casi un imposible la construcción y que bueno también sabemos que en realidad el sur no se prevé que llegue el gas de hecho el plan de transmisión no lo considera hasta el 2026 entonces esperar a una red de gas versus lo que puedes transmitir con electricidad creo que cae madura la respuesta ¿no? es una opción la red de transmisión lo que se puede hacer en realidad es diversificar en qué punto la generación entonces por ejemplo si tienes buena buena capacidad de generación solar en el sur es una opción por ejemplo y de hecho el programa del plan de transmisión lo considera así como en el norte en la parte de las eólicas ¿no? entonces en realidad por otro lado también es bueno saber ¿no? que en esta transición energética en realidad se observa pues que cada vez es más restrictivo el tema de los proyectos asociados a hidrocarburos ¿no? entonces estamos frente a una electrificación de la energía entonces desde el punto de vista de sostenibilidad también el lado de la de la transformación de la energía en electricidad tiene mayor potencial que el tema de la de los hidrocarburos digamos ¿no? a ver ¿qué otra pregunta? creo que a ver si Santiago también puedes responder alguna Santiago te voy a pasar ya voy a voy a voy a cantar las preguntas y tú las respondes a ver dice a ver si no me he salteado nada a ver dice Nicolay García te pregunta dice ingeniero dentro del curso se va a tocar algún ejemplo de evaluación financiera de un proyecto en base a los cálculos que se determinen en el desarrollo o podremos estimar al menos un CAPEX estimado con todos los considerandos que se toman en cuenta para que se corra una evaluación financiera bueno en el en el curso anterior no llegamos a hacer una evaluación financiera de algunos de los proyectos que se han desarrollado en el país no sé de repente podríamos conversar eso Rosendo y ver dentro digamos del programa si se puede incluir un ejemplo pero el desarrollar ya una evaluación financiera nos tomaría un poco de tiempo entiendo yo si mira al respecto realidad eso ese tema de la evaluación financiera es bien sencillo en el sentido de que Nicolay por ejemplo en una app donde tú ya sabes cuál ha sido el otorgamiento de la de la de la licitación tienes el costo de inversión y tienes el costo de operación y mantenimiento entonces lo que podemos hacer ahí es básicamente ¿no? a través de de traer a valor presente ese flujo dar dar ese estimado ¿no? de de cómo cómo se hace el costo anualizado que es más sencillo porque en realidad en el tema del del CAPEX ¿no? eh que este curso no si ustedes han fijado este curso no es un curso de de especialmente de tarifas de transmisión porque esos cursos ya pues han sido abordados a lo largo de los años ¿no? y además que está el tema de de si quieres verlo desde el punto de vista regulatorio está el tema de los de los módulos de transmisión eléctrica que está en en Ocinermin pero lo que digamos como tema de negocio lo que más interesa ahí es por ejemplo que se puede hacer ¿no? es eh eh sobre la última la última licitación que ha sido en el mes de noviembre hacer ese ejercicio de ver cómo sobre la base de las propuestas de los costos ¿no? de de inversión más eh los costos de operación y mantenimiento el traer a valor presente ¿no? ¿cierto? ver cómo es que se otorga la la buena prueba eso es lo que sí podemos hacer en forma rápida ¿no? que estaría más tentado a desarrollarlo porque como te digo no no está orientado a un curso de tarifas eso no no lo hemos querido desarrollar por el lado tarifario porque de esos el ya en el curso que que ha hecho el colegio ¿no? y y no 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 añade valor digamos a a lo que nosotros proponemos como tema de desarrollo de negocio ¿no? hay otra pregunta después dice eh dice en cuanto a los temas también se tratará la situación actual de falta de regulación que ocasiona que ciertos usuarios usen el sistema de beneficio propio afectando a los generadores eh bueno en la misma lógica que yo les comentaba ¿no? eh este curso no está para el lado de la de la de la de la regulación si vamos a tocar el tema eh en resumen ¿no? eh el tema de el sistema garantizado el sistema complementario ¿no? eh el tema de los sistemas secundarios pero eh no está orientado digamos a a un proceso tarifario ¿no? no es la lógica ¿no? si estamos pensando en otro curso que 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 si va a abordar ese tema pero sobre todo desde el punto de vista de 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 cómo abordar un plan de inversiones de transmisión que va con la lógica de 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 la regulación que hace cada cuatro años ¿no? el 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 Ocinermin y entonces ahí por ejemplo entre otras cosas estamos pensando abordar el tema de el modelamiento de de la demanda por ejemplo ¿no? que hemos visto que es un tema álgido cómo se modela la demanda el modelo econométrico la demanda luego también eh ahí sí por ejemplo entraría la parte de de la utilización de los módulos de de la transmisión ¿no? pero ese es un curso ya este que lo vemos como otro uno aparte que tiene que ver con el proceso ya de de un plan de inversión de transmisión que a eso le vamos a denominar ¿no? ahí ya sería ya eh abordado estas dos preguntas que ustedes nos dicen ¿no? pero que en este curso lo que hemos optado es porque sea un curso innovador y que no se mezcle con el tema de de la regulación propiamente tarifaria o del o del PID ¿no? que es lo que veo van por el lado de las de las preguntas es sobre todo el punto de vista de desarrollo de negocios en transmisión ¿no? luego hay una pregunta de Luis dice el problema del crecimiento de las redes de transmisión en el país hoy en día es cada vez más del tipo ambiental social efectivamente y servidumbres ¿qué perspectivas y medidas de parte del Estado para mejorar esta problemática que cada vez afecta más a los inversionistas concesionarios agentes? Santiago ¿esta la puedes responder? y yo te complemento Sí, bueno en realidad el Estado pues este saca licitación a través de proinversión los 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 proyectos que han venido pues propuestos en el plan de transmisión ¿no? y esto es en realidad digamos lo que lo que se debe de desarrollar en estricto para poder digamos tener una red de transmisión completamente digamos fuerte y robusta como para poder atender las necesidades de la generación y atender a la demanda ¿no? El tema digamos ambiental ¿no? también y el social lógicamente van van amarrados a estos proyectos y cada vez pues este son son muy exigentes durante el el desarrollo del curso como ya explicó el ingeniero Rosendo Ramírez se van a tocar estos temas y se van a desarrollar pues la reglamentación que se tiene los procedimientos que se tienen va a haber digamos un espacio de discusión bastante amplio para este tipo de temas ¿no? Sí mira ahí en realidad este Luis el por qué no diferenciamos de otros cursos de transmisión porque en general casi todos los cursos de transmisión se abocan a la tarifa ¿no? Entonces este nosotros hemos visto una problemática desde el punto de vista de los desarrolladores de proyectos entonces muchas veces tienen un problema en ciernes de cómo conectarse al sistema de transmisión ¿no? Ese es nuestro objetivo o sea un desarrollador de proyectos desde el punto de vista de generación ¿qué consideraciones debería tener por el lado de la transmisión? Por otro lado también a veces en el tiempo tú pudiste saber conectado a un punto de la red eléctrica y te das cuenta que empieza a crecer la red y estás en una situación ya con problemas de evacuar tu energía entonces nosotros acá vamos a abordar ese tema también de cómo optimizar una situación que probablemente no lo habías previsto al inicio de tu proyecto de inversión de generación pero que en un año determinado un año 5 7 o 10 digamos observas de que la red ya no te permite la evacuación de la energía entonces ¿qué estrategias se puede diseñar para poder enfrentar ese problema ¿no? también desde el punto de vista de la demanda hay diversos proyectos ¿no? en el lado norte ¿no? que hay muchos industriales que quieren crecer y dicen bueno en realidad ¿qué hago para poder conectarme al sistema interconectado? hacia eso va el público objetivo digamos de los desarrolladores de proyectos que o desarrollan un proyecto de transmisión propiamente a los que están en el negocio mismo de la transmisión ¿no? por eso que se cubre parte de operación mantenimiento mandato de conexión pero también a los que son usuarios de la transmisión esa es la lógica de este curso ¿no? el cual por eso no diferencia de los cursos meramente que atacan el tema de la tarificación de la transmisión obviamente vamos a conversar y de hecho que yo ya les di un pincelazo ¿no? de lo que se regula miren la transmisión es bien simple regular es un ratio entre un numerador y un denominador por el lado del numerador son los costos y por el lado del denominador son la demanda una vez que tú tienes ya la regulación de la tarifa no haces nada más porque ya está regulado no es como el lado de la generación en el cual tú puedes hacer simulaciones de costos marginales de venderle un precio a alguien que requiere tus servicios porque la transmisión es totalmente regulada la otra parte que les digo será abordada en otro curso que tiene que ver no inclusive tampoco con el tema de la tarificación porque es una sola parte sino más bien con el tema de la planificación de transmisión y dentro de esa planificación como les digo entra desde la proyección de la demanda con modelos econométricos desde establecer ¿no? el circuito o la línea que se requiere para la parte de la subtransmisión y a su vez dependiendo si se asigna la demanda la oferta que se yo ver esta metodología de lo que ustedes preguntaban bien muchas gracias no sé si hay alguna pregunta adicional hemos respondido a todas las preguntas que hemos visto en el chat entonces se ha corrido una fecha Jorge Fernández me pregunta si acaba el 29 o el 3 de marzo son 16 16 sesiones que vamos a tener empezamos desde el primero ahora no lo tengo en la mano el calendario pero son 16 sesiones cada sesión son de dos horas de 7 a 9 entonces prácticamente son dos meses eso es hasta el 29 de marzo 29 de marzo muchas gracias José Luis eso es el del 29 de marzo entonces luego al final hacemos un balotario de preguntas luego de ese balotario de preguntas el examen es en línea y automáticamente ustedes tienen sus resultados y bueno la nota de evaluación lo sabe el capítulo y una vez que ya aprueben ustedes el curso les van a otorgar su diploma correspondiente no sé si esa parte lo puedes ahorrar José Luis el tema ya de cuál es la nota mínima y sobre el diploma y todo eso sí correcto la nota mínima es de 13 se toma un examen al final del curso y bueno como bien lo decías en línea saben su nota automáticamente tienen que tener el 70% de asistencia también que es controlada por la asistenta del capítulo y este bueno se va monitoreando cada vez el aprendizaje de cada uno de los participantes y su asistencia es muy importante alguna comunicación adicional lo hacen también con nosotros bueno quedan invitados a las inscripciones todavía tienen tiempo para poder hacerlo como bien dijiste hace un momento Rosendo hemos tenido bastante expectativa por el tema y hemos visto por conveniente posterior a una semanita más para poder regularizar algunas inscripciones que estaban quedando en el tintero entonces creo que tienen que es oportuno aprovecharlo porque esto estamos planificándolo se puede complementar con otro diploma que tal vez se pueda concretar posterior ah sí 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 efectivamente con el colegio también estamos trabajando en una propuesta de un diplomado en redes donde vamos a tocar el tema de de la generación distribuida el tema de la smart grids ¿no es cierto? los cambios normativos entre otras cosas por ejemplo la portabilidad eléctrica ¿no? o sea como por ejemplo así como tenemos en los celulares que la portabilidad del número del celular también a futuro ya está se está dando el tema de la portabilidad eléctrica que es una regulación no peruana sino una regulación internacional vamos a ver también parte de de electromovilidad entonces cómo se se enlaza con las redes y y este curso de la transmisión va a ser un módulo de esa de esa de esa de esa de ese módulo de de la transmisión entonces de del diplomado entonces tiene estas ventajas también este curso de poder llevar finalmente hacia una integración con un diplomado de redes ¿no? y también este Rosendo como capítulo este las personas que suelen inscribirse a los cursos que dicta el capítulo también tienen descuentos para los siguientes cursos o sea ya tenemos un grupo bastante compacto digamos de profesionales que se inscriben a varios cursos que dicta el capítulo entonces también pueden ingresar a ese digamos ese grupo selecto de profesionales de que se van formando digamos en el capítulo y que a los futuros lo que queremos es formar los comités técnicos que van a ir determinados a generación transmisión distribución gente que se va formando en los cursos que vamos dictando también la visión a futuro del capítulo ah muy bien Sandy también por ejemplo preguntaba si es que se podría evaluar cursos de similares de generación y identidad si en efecto estamos ahorita por presentar el plan de capacitación del año y estamos considerando temas regulatorios temas de seguridad temas de normativos van a tener conocimiento de todos los cursos que vamos a ir muy bien entonces ya no hay más preguntas José Luis te dejo entonces con el cierre de la presentación del día de hoy gracias a Rosendo gracias a Santiago por su presencia la verdad que lo vamos a aprovechar mucho en este curso y la presencia de los otros profesionales además quiero agradecer también la presencia de cada uno de ustedes los que nos han seguido acá por el Zoom también los que están presentes en el fanpage del capítulo tenemos bastante alcance entonces yo los invito nuevamente tenemos esta semana para poder concretar las inscripciones y poder ya dar inicio el día 25 el día primero de febrero perdón el curso ya que ha causado bajas de expectativas entonces yo los invito nuevamente a participar a estar presentes y a estar atentos a las novedades que ya iniciamos este año 2021 con el capítulo de ingeniería eléctrica que van a haber cursos muy interesantes y a muy bajo precio y también vamos a sacar también el apoyo solidario que estamos ya para proponer al decano departamental para que estos cursos puedan ayudar también a ayudar a colegas nuestros que están en mala situación económica ese es el compromiso social por nuestro lado el compromiso de capacitaciones que siempre lo tenemos presente para todos nuestros colegiados a bajo precio y de muy buena calidad como ustedes ven eso es este Rosario muchas gracias José Luis muchas gracias nuevamente en nombre de los docentes ¿no? de Santiago León Germán Garrido de Javier Matos y el mío Rosendo Ramírez de Negocios Globales Inteligentes y esperamos pues empezar el día lunes con ustedes y poder intercambiar mucha información mucho debate mucha discusión sobre el tema de la transmisión eléctrica les quedo muy agradecido y los despego entonces el día lunes muchas gracias que tengan una buena semana muchas gracias gracias gracias